En estas vacaciones, turismo para todos. Disfruta Tabasco desde 250 pesos por persona. Conoce los 5 paquetes que hemos preparado para ti, acompañado de guías certificados y transportación de primera. Recorre la sierra, las haciendas cacauteras, los pantanos, el río Grijalva y las playas que Tabasco te ofrece. Del 24 de marzo al 3 de abril. Informes al 1-31-32-84. Tabasco cambia contigo. Tabasco.